para el que diga para la gente estamos aquí con él con el club de jubilados de enduro cenizote este el presidente aquí está el presidente si necesitáis algo de él pedirse lo que os va a ayudar lo que queráis y por el ayuntamiento de cenizote ahí está ahí está la gente está en el centro de la ciudad de talleres el centro de la ciudad de talleres la ciudad de talleres la ciudad de talleres ¡Vamos! ¡Yo sí, yo sí! ¡Ya, ya! ¡Estoy de broma, coño! ¡Estoy de broma! Mira, mira David Pasa si quieres Venga, pasa ¿Está todo bien ahí o qué? ¿Dani? ¿Se le ha salido la cadena? Parad ¿Se le ha salido a Dani la cadena? Se le sale de vez en cuando Se le sale de vez en cuando Yo creo que se le ha salido solo Se le ha salido solo, eh ¿Has salido de almorzar para todos o no? Una motoreta, va y borra, borra, borra Subí un poquito el asiento, no mucho, eh Bien Cuanto paran ya Cuanto paran ya Tapón, tapón, tapón Cuando veas que el de adelante se para El cuerpo se te para Sube andando, Dani Ahora mismo lleva la bici para no forzarle Venga, yo te espero y ya está ¿Está por aquí? No se ve mucho, tío Me cago en la puta ¿Eh? ¡Eh! No pongan ahí nerviosos ¿Por dónde es? Yo creo que nos hemos salido No 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando subas Dani, bájate un poquito el asiento No lleves alto hasta arriba Porque te da mejor Te da mejor para mover el cuerpo Cambiar el peso Y aparte, si tienes que echar pie al suelo, es más fácil Te lo bajas un poquito Mira, yo siempre que subo La llevo ahí Bajad los cambios, eh Bajad los cambios Mete el chicha Sí Tírale, tírale Cuidado Ah, para Aflojar un poco Aflojar un poco Parad, parad aquí Aquí, aquí Ahí bien Sí, estoy bien Me está encantando No, eso es un mal día Ya está Hay que tener mucho cuidado Son peores los matorrales Mira, ves Yo cada dos por tres las reviso ¿Sabes? Y esta noche le engrasé el muelle Lo desengrasé Y lo volví a engrasar Cago en la puta Que se me ha ido ya una raya Te hago en todo Y voy matado Voy apagado Sí, se me ha ido una Se me ha ido ya ¿Sí? No Calla Es que esto tiene 10 o 11 Y aquí lo tiene 5 Sí, pero escucha Que se le ha ido de verdad una nada más ¿Eh? Que se le ha ido una nada más Y a mí ninguna Claro, lleva mil Aquí tiene Hoy la iba a poner No le iba a poner cacharro Claro, y tú hubieras venido bien Tienes que ponerle un estender A ver si pillo dinero Tienes que ponerle un estender Gracias Gracias por ver el video 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 Parad, parad, parad Que se la ha ido Joder, a menuda librada Joaquín, a menuda librada Es que se ha rebalado la rueda de atrás, tío, ahí en la curva, ¿sabes? Vamos a ver el video Vamos a ver el video Por aquí he pasado yo también, Cepi Vamos, moña Cuidado, cuidado, que los motores aquí Tírales de frente Nada, dan los motores Unas libradas hechas aquí Y he tenido también otra Y se te ha ido de atrás Se te ha cruzado Al irse de atrás se te ha ido de adelante ya Sí, se te ha cruzado Tira, tira, tira Tira, Joaquín Al bol Al bol Que la llevo, que la llevo Que llantazo me ha pegado ahí ¿Qué llantazo me ha pegado aquí, macho? Pero estamos pegando las cerdas, tú ¿Sabes? Pero escúchame, es que un pro como tú No sabe saltar el árbol Cuidado ahí con la rama esa ¿Qué llantazo? ¿Qué llantazo? Menuda contraveraltada 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 Tengo que tener que hacer la piscina aledaña, tío. Tengo que saber que estaba esta aquí, ¿eh? Además, significa solo que un poco de kilómetros es que puedo salir hasta desde casa. Sí, ahí está justamente, ¿no? Un colega al mío viene de Villa Marea, que está ahí. Este... Acá es el suelo digital que está a 150 metros de ilusión. Está en sitio ahí, ahí también está el demonio. ¿Cómo has aparecido por ahí, en el pueblo? ¿Cómo has aparecido ahí? ¿Cómo? ¿En el daña? En el daña, en el daño. Sí, ya, lo sé. ¿Qué? Sí, sí. Había poca industria por aquí. Y esto lo bueno de allí es que no es todo. Aquí no es cerca, no va a saber la problemática. Por ahí ya te encuentras muy... senderista. Están bajando las pelotas. En la zona del... Endurito, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Compartid con el resto de Endurito que hay por el mundo. Y suscribiros al canal, que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo.